Vamos a cambiar de tema, son las 9.21, una seguidilla de ataques incendiarios han ocurrido en las últimas horas en la región de la Araucanía. Cuatro camiones, una camioneta y una iglesia fueron quemadas. Queremos conversar sobre este tema y para eso tomamos contacto con el coordinador regional de la macrozona sur Araucanía, Luis Calderón. ¿Cómo está Luis? Buenos días. Hola, ¿cómo está? Muy buenos días, gusto saludarla. Igualmente, Luis, ¿cuál es el balance que han hecho ustedes? Porque han sido una seguidilla de estos hechos incendiarios, pero se han repetido sobre todo en las últimas horas. ¿Han hecho una evaluación o alguna solución a corto plazo? ¿Qué es lo que se espera o por lo menos esperan los transportistas, sobre todo que pasan por la Araucanía en particular? Mira, la verdad es que la situación de ayer o de antenoche fue de suma gravedad. No obstante eso, hay incluso personas aún hoy día hospitalizadas con heridas de bala, en donde además el modo operandi fue totalmente distinto a los hechos que habían acontecido meses atrás. Lo señalaba hace un rato con otro medio, que es relevante destacar que el trabajo policial sí estaba rindiendo frutos y ha seguido rindiendo frutos, porque acá esta es una situación de punto de vista de violencia rural global, en donde las particularidades desde la región de la Araucanía y el cono sur de Arauco hablan de aproximadamente 30.000 kilómetros solo de rutas enroladas, más allá de aquellos caminos que están hechos al interior de los pedos forestales, por ejemplo. Lo que hace es sumamente difícil ejercer una labor preventiva por más medios que uno tenga. Lo importante es varias cosas. Primero, que acá estamos frente a una organización delictual de sumo coordinada, que ha quedado demostrado en los últimos procedimientos policiales encabezados por la Fiscalía, que estamos hablando de asociaciones ilícitas, muy probablemente, dedicadas y ligadas al narcotráfico y a la detención de armas de fuego. Ahora, esta distinción es muy bueno realizarla, porque acá no estamos hablando de alguna etnia o de causa macuche en particular. Acá estamos hablando de situaciones muy complejas, de orden delincuencial, en donde la ascendencia no tiene nada que ver. Exacto. Luis, he hecho este diagnóstico porque veo que lo tienen relativamente claro de qué se trata, si no se trata de llevar más o menos vigilancia policial, en fin. ¿Qué pasa con esta labor que iban a realizar como equipo? Porque el encargado de la zona Macro Sur, que ha sido bien criticado en las últimas horas por estar de vacaciones a dos meses, pero ha sido criticado más que por irse de vacaciones, después de haber asumido después de dos meses, es que él iba a entregar este plan, del que yo le pregunto, para empezar a ver solución a lo que está pasando en la zona. Pero no llegó con el plan y por eso se ha criticado más allá su ausencia en estos días. A ver, nosotros nunca hemos hablado de un plan global, porque aquí este es un conflicto global en donde tiene muchas aristas y de hecho tenemos distintas líneas de trabajo con preponderancia de corto, mediano y largo plazo. El hecho de que Cristian en particular esté de vacaciones, la verdad es que no ha alterado el ejercicio de las funciones que cada uno de los coordinadores, tanto Roberto en Bíoío como yo acá en Araucanía, podamos seguir desempeñando. Se han seguido desarrollando las reuniones semanales, por ejemplo, asociadas a Plan Cosecha, una iniciativa inédita, muy dinámica, en donde el crimen agrícola a través de sus liderazgos jóvenes y del cambio cultural y de mirada han entendido que este problema no es solo del gobierno, no es solo de disposición policial, sino que ellos también tienen mucho que aportar y esto tiene que ser un trabajo en equipo. Perfecto. ¿Y cuánto entonces han adelantado en estos dos meses, con o sin Cristian Barra a cargo? A ver, Cristian ha estado a cargo, lo que pasa es que no se da a conocer. Cristian viene, y aquí tengo que confidenciar algo, todas las semanas a la región de la Araucanía, al menos dos días, y uno o dos días también a la zona de Araucanía, a Bíoío. Por lo tanto, él ha estado reunido. Y le pueden preguntar, mire, pregúntenle a los principales dirigentes gremiales de agrícola si esto efectivamente ha sido o no un trabajo en equipo, si Cristian ha estado presente liderando este tema también. Ok, pero la señal es distinta, Luis, y por eso le pregunto, en concreto, los hechos no se han terminado, todo lo contrario, se han agudizado. Yo creo que esa mirada efectivamente está respecto de la última semana, y aquí hay algo muy relevante también que quiero señalar de un punto de vista criminológico. Cuando tú tienes labores preventivas, es muy difícil de darlas a conocer, primero, por una razón de estrategia, y segundo, además, porque no lucen. Es imposible cuantificar hoy día, a raíz del despliegue, las coordinaciones que hemos tenido en las distintas rutas de la Araucanía, no solamente en la Ruta 5, cuántos hechos delictuales han dejado de ocurrir por los planes preventivos, los desplazamientos, el comportamiento territorial, etc. Y siempre va a lucir más un hecho negativo. Y eso es así. Y tan es así que efectivamente estos sujetos dan cuenta, en el último hecho registrado de la Ruta 5, de un cambio de modo superante y una agresividad más alta. Y lo importante para nosotros, como unidad coordinadora, es poderle garantizar a cualquier agricultor, a cualquier dirigente, a cualquier persona que, recurriendo al auxilio de la fuerza pública, ya sea por un desalojo, para una labor preventiva, o para, efectivamente, recuperar la tranquilidad en un determinado espacio, va a tener las garantías por parte del Gobierno y del Estado, y nosotros dándole a su vez los medios necesarios a la policía. ¿Y eso desde cuándo, Luis? Lo que pasa es que ellos, es que eso es lo que precisamente que están reclamando, que no tienen seguridad, que ahora hay empresas que se quedan sin medio para trabajar para otras personas que van a tener que quedar sin trabajo por quizás cuánto tiempo. Entonces, no hay seguridad de la que usted me plantea. De los tres planes, a mediano, o corto, mediano y largo plazo, ¿cuáles son los que ahora estarían ya incorporándose ahí en la zona para evitar los hechos como los ocurridos antenoche? Nosotros el día de hoy tenemos, y vuelvo a reiterar... Frecia. Frecia, sí. Que no es un plan solo de la Ruta 5, eso es relevante. Si bien el hecho grave se produce en la Ruta 5, hoy día tenemos un plan operacional que cumple un mes de operación, que tuvo un mes anterior de planificación y coordinación, que es el plan cosecha. Hasta el minuto ha resultado relativamente bien, han habido situaciones en donde se ha requerido el auxilio de la policía, se han entregado los agricultores y los transportistas asociados en esta full etapa de gran movimiento de maquinaria, de transporte, etc., han estado trabajando tranquilos, más allá de la situación que vivió la Ruta 5. Por otro lado, cuando yo hablaba de que este es un concepto, o un problema global de larga data, nosotros estamos súper claros en torno a la expectativa de que esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Hemos insistido como gobierno, utilizando todas y cada una de las herramientas jurídicas administrativas y constitucionales para la legislación que nos parece, como sector y como gobierno, y que además tiene un amplio apoyo de distintos gremios de la zona, para combatir de mejor forma esta situación de la ruina. Aquí ya no estamos hablando de solo delincuencia común, estamos hablando de una alta organización con poder de fuego, con tráfico y asociación ilícita para delinquir, etc., etc. Y eso no se ha cumplido por un importante poder del Estado y por parlamentarios que tratan de confundir a la opinión pública. Que esto es un tema asociado a causa mapuche, y eso no es así. No, sí, es que yo creo que el diagnóstico eso, bueno, también es una opinión, está claro, el tema que la evidencia de la violencia es otra. ¿Y cuándo llega Cristian Barra de sus vacaciones? Mira, él empieza a estar en otro lugar físicamente, siempre ha estado conectado con nosotros. Yo no quiero... Pero está de vacaciones. Por eso le pregunto cuándo llega o si pretende adelantarla. Yo no quiero apreciar, me vas a disculpar, pero yo no quiero personalizar el trabajo de la unidad en una sola persona. Y quiero ser súper claro además que el presidente fue muy visionario al no dejar todo a cargo de una sola persona, como en su minuto se pedía por un sector político. Él fue muy visionario en el sentido de conformar un equipo. Y no somos solamente los tres, hemos conformado equipo con intendencia, con la policía, con la moneda de inteligencia, con los premios. ¿Cuándo vuelve Cristian Barra? Pronto. Yo creo que él se va a reincorporar. Tenía cinco días de descanso con su familia, como lo puede pedir cualquier persona. Si nadie tuviera derecho a vacaciones, la verdad es que nadie volvía a hacerlo. No, no, de todas maneras. Lo que pasa es que cuando asumen un cargo de tal magnitud a dos meses, se entiende que es una situación particular. La señal es distinta. Luis Calderón, le queremos agradecer por haber conversado con CNN. Bueno, que tengan buen día. Gracias.